Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Rechazo a la regasificadora del Pacífico. Uno de los gremios de la ingeniería en Colombia asegura que este proyecto es ineficiente, costoso y riesgoso para el país. En minutos analizaremos el tema con el presidente de ACIEM, Ismael Enrique Arenas. Desde hace más de dos años el gobierno colombiano viene trabajando en un proyecto llamado la regasificadora del Pacífico, que se construirá en Buenaventura y conectará con Jumbo Valle para hablar de los reparos que hay hacia este proyecto. Saluda a esta hora de la noche al doctor Ismael Enrique Arenas, presidente de ACIEM, uno de los gremios más importantes de la ingeniería en nuestro país. Doctor Arenas, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, doctor Arenas, antes de hablar sobre los reparos hacia este proyecto que es multimillonario, demandará inversiones por varios cientos de millones de dólares, ¿por qué no nos explica qué es una regasificadora, qué función cumple? Bueno, una regasificadora, como su nombre lo indica, es una instalación industrial que permite recibir gas licuado y volverlo al estado gaseoso. ¿Por qué recibe gas licuado? Porque resulta que para el transporte marítimo de gas natural es necesario que el gas se transforme por eficiencia en el volumen en estado líquido. Entonces, al llegar al puerto para ser utilizado, se necesita una facilidad industrial para que lo convierta nuevamente a estado gaseoso y pueda ser utilizado en las facilidades de gas natural. Ah, entiendo, es para traer gas de otros países, para importar gas a Colombia. Doctor Arenas, pero Colombia ya no tiene una infraestructura de estas, ya no tiene una regasificadora, ¿por qué otra? Colombia tiene una regasificadora en el Caribe que se ha venido utilizando en los últimos años como mecanismo de seguridad para la generación eléctrica del país. En este caso, esta segunda regasificadora lo que pretende es cubrir un posible déficit en el abastecimiento de gas en los años, en el año 2025, 2026 y no solamente en el sector eléctrico ahora, pero es una probabilidad de desabastecimiento que depende lógicamente de la oferta de gas que tengamos en ese momento y de la demanda que se presente. Entonces, la idea es tener una nueva facilidad de importación de gas y, en este caso, por el Pacífico. ¿Cuánto puede costar un proyecto de estos? Bueno, las últimas estimaciones que se han hecho sobre las inversiones para este proyecto son del orden de mil millones de dólares. Ahora, este proyecto es un proyecto supremamente costoso, es uno de los problemas que tiene porque no es solamente la regasificadora, sino que tiene asociado la construcción de un nuevo gasoducto entre Buenaventura y Jumbo y unas facilidades para hacer que el gasoducto Jumbo Mariquita pueda operar en las dos direcciones. Entonces, ese es precisamente uno de los problemas que tiene este proyecto, la concepción de este proyecto, y es que no solamente es la regasificadora, sino que tiene unas obras asociadas en transporte y el problema gravísimo que tiene es que no utiliza la infraestructura que tiene hoy en día el país para el abastecimiento de gas que en algunos sectores está subutilizada. De tal manera que hay opciones de mucho menor costo para solucionar ese posible déficit que se presente en el abastecimiento de gas. Ya le voy a preguntar por las posibles soluciones, pero estos mil millones de dólares saldrían del presupuesto público o esto ya fue adjudicado a los privados. No, este es un proyecto privado, es un proyecto que se haría con inversión privada, pero es una inversión que tiene que ser repagada y sería asumida por la totalidad de los consumidores de gas natural que tiene el país hoy en día, consumidores tanto residenciales como comerciales, industriales, etc. De tal manera que es importante tener en cuenta que si el recurso viene del sector privado, pero lógicamente debe ser reconocido y pagado por los usuarios. Y este es uno de los problemas más complicados por el alto costo que tiene. Entonces hay que buscar la optimización del recurso y tener una opción de mínimo costo para solucionar este posible problema. ¿Y cuál sería esa opción? Bueno, la opción es para minimizar el costo utilizar la infraestructura que hoy en día tiene el país. Y hoy en día, por ejemplo, la capacidad de transporte de gas que se tiene entre la costa norte y el centro del país y para el abastecimiento tanto del centro como del occidente del país es una capacidad que tiene espacio para nuevos volúmenes de transporte. De tal manera que la ubicación de la planta es uno de los temas críticos para establecer ese costo. Si tuviésemos una planta no en el Pacífico, sino en la costa norte, pudiéramos utilizar esa infraestructura de transporte y disminuir sustancialmente los costos de abastecimiento. El otro problema complicado que tiene el proyecto en la manera en que está concebido es que si se presenta el déficit de gas, es muy probable que este déficit sea de corto o de mediano plazo mientras entran en operación fuentes nacionales de gas. Usted sabe que se están haciendo grandes esfuerzos tanto por parte del gobierno nacional como por Ecopetrol y los inversionistas privados en la identificación de nuevas fuentes de abastecimiento nacional, tanto de gas en tierra, de yacimientos convencionales como gas costa afuera, como inclusive en el más largo plazo, como yacimientos no convencionales, de tal manera que se prevé que ese déficit pueda ser de corto plazo. Entonces la solución no puede ser una solución de largo plazo porque el costo sería supremamente elevado. Entonces, y le entiendo ya para culminar, doctor Arenas, si se construye esta regasificadora, según lo que ustedes creen, ¿se podría incrementar la tarifa que pagamos de gas los colombianos y al final quedar una infraestructura así muy elegante, muy bonita, pero que tal vez no la utilicemos los colombianos? Exactamente. Ese es precisamente el problema. Y el sobrecosto podría ser un sobrecosto importante y de largo plazo. De tal manera que es muy importante tener en cuenta que la solución para un problema de corto o mediano plazo debe ser igualmente una solución de corto o mediano plazo y no una solución de largo plazo. Doctor Arenas, muchas gracias por esta explicación y por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Con mucho gusto. Un placer. Hablando entonces de ese proyecto que se sigue estructurando la regasificadora del Pacífico. Pasemos.